Con la venia de la presidencia, pues compañeras y compañeros, yo creo que el día de hoy, con este dictamen que somete a consideración de este pleno, esta legislatura también está dando respuesta a lo que ha sido una demanda también de los ciudadanos, de que exista una comisión que permita dirimir los conflictos que hay entre los usuarios y los prestadores de los servicios médicos. Decir que, como integrante de la Comisión de Salud, que el análisis de la iniciativa que presentó en su momento la diputada Beristán, junto con la iniciativa que había presentado también en legislaturas anteriores el diputado Carlos Mario, se llevaron a cabo más de cinco reuniones de la Comisión de Salud, donde revisamos ambas iniciativas, hubo reuniones con prestadores de servicios médicos aquí en el Congreso y en otros lugares también del Estado para escuchar sus opiniones. Se consultó y revisó cómo funcionan las comisiones de arbitraje médico en otros estados del país y se platicó también con la Comisión Estatal de Derechos Humanos, ya que la protección de los servicios de salud es también un derecho humano de los que los ciudadanos tienen y que el Estado está obligado a cuidar y a proteger. Y en ese sentido, de ninguna manera el dictamen que se pone a consideración de esta legislatura está hecho al vapor. Fue discutido por quienes asistieron a las comisiones. Seguramente será perfectible, seguramente ya en la implementación de la Comisión de Arbitraje Médico irán surgiendo temas que podamos perfeccionar, como todo lo que se va implementando, que una vez que es aprobado por la legislatura a la hora de implementar puede ser perfectible. Pero estoy convencido que esta legislatura no debe dudar ni un segundo en que hoy podamos ya aprobar este dictamen que permita crear esta Comisión de Arbitraje Médico. Esto va a poder equilibrar y también le va a dar voz a los usuarios de los servicios médicos, a aquellas personas que tienen alguna inconformidad con el servicio que se les presta, pero que de ninguna manera implica una desventaja para quienes prestan los servicios para los médicos y para las clínicas. Existen hoy los colegios, pero los colegios médicos son eso, colegios de médicos. Esta Comisión de Arbitraje va a ser un espacio que permita que tanto los prestadores como los usuarios puedan argumentar, virimir cualquier conflicto que haya. Ya casi la totalidad de las entidades del país cuentan con comisiones estatales de arbitraje médico y Quintana Roo se ha tardado ya mucho tiempo, muchos años en aprobar esta comisión. Por lo tanto, como diputado del PRD voy a votar a favor de este dictamen como integrante de la Comisión de Salud y le pido a los compañeros diputados que aprobemos este dictamen, que no tengamos la menor duda que va a ser algo benéfico para los ciudadanos del Estado de Quintana Roo. Muchas gracias.